La voz de la misericordia te invita a meditar el santo evangelio Saludos amados hermanos, meditamos en este día el evangelio según san mateo en el capítulo 7 versículo 6 del 12 al 14 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no den a los perros las cosas santas ni echen sus perlas a los cerdos No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resume la ley y los profetas Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición Y son muchos los que entran por él Pero que estrecha es la puerta y que angosto el camino que conduce a la vida Y que pocos son los que lo encuentran Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Cuál es la puerta por la que debemos entrar? ¿Y por qué Jesús habla de una puerta estrecha? La imagen de la puerta se repite varias veces en el evangelio Y se refiere a la de la casa, del hogar doméstico Donde encontramos seguridad, amor, calor Jesús nos dice que existe una puerta que nos hace entrar en la familia de Dios En el calor de la casa de Dios, de la comunión con Él Esta puerta es Jesús mismo Él es la puerta, Él es el paso hacia la salvación Él conduce al Padre Y la puerta que es Jesús nunca está cerrada Esta puerta nunca está cerrada Está abierta siempre y a todos Sin distinción, sin exclusiones, sin privilegios Porque Jesús no excluye a nadie Jesús en el evangelio nos dice Que ser cristiano no es tener una etiqueta Yo les pregunto ¿Ustedes son cristianos de etiqueta o de verdad? Cada uno responda en el interior de su corazón Pidamos al Señor nunca ser cristianos de etiqueta Sino cristianos de verdad De corazón ser cristiano es vivir y testimoniar la fe En la oración, en las obras de caridad En la promoción de la justicia En hacer el bien por la puerta estrecha Que es Cristo Debe pasar nuestra vida haciendo el bien Amando a todos Porque somos la gran familia de Dios Tu palabra es lámpara en mis pasos Y luz en mi sendero La voz de la misericordia presentó El Santo Evangelio